¿Ya me mando de reto? Muchas gracias. ¿Cantiqué preguntarle de la llamada que va a tener el presidente el viernes con Biden? Pero si nos puedes dar nada más el comentario de los temas. Supongo que va a girar principalmente sobre la cumbre de las Américas, el avance del desarrollo económico alto a nivel, ¿te acuerdas? Lo de integración económica, cadenas de valor, migración y desarrollo Centroamérica, y son los temas que yo esperaría que se traten. Pero siempre puede ser que el presidente vaya a entrar y te lo dijo más. Muchas gracias. ¿Cómo estuvo el recorrido nada más? Bueno, fue breve, yo no había venido. ¿Y qué le pareció? Pues interesante porque es una réplica muy parecida o exacta. ¿Cuánto es la llamada cumbre? Era, pero ¿ves?